Quiero agradecer el esfuerzo del gobierno de la provincia, del gobierno nacional y de los municipios que se comprometen en la lucha contra la inseguridad. Cuando defendemos las políticas de seguridad, no defendemos ideologías, defendemos la vida y el patrimonio de las personas. El combate contra el delito se da así, en el trabajo coordinado con recursos físicos en el territorio y no simplemente como hacen algunos en los canales de televisión, porque lo que la sociedad necesita no son discursos, sino respuestas como estas, respuestas concretas. Me parece que eso es central entenderlo a la hora de discutir las políticas públicas en materia de seguridad. Así que a seguir trabajando juntos por la seguridad, pero también por las batallas que tenemos por delante como nación, como provincia y como municipios. Muchas gracias.